YouTube, ¿cómo estamos, mi gente? ¿Qué tal, boniatos electrónicos? Bienvenidos a otro vídeo bien molón para el channel en el que vamos a comentar un poquillo por encima la versión esta 14.5. ¿Por qué hago como si estuviera pensándolo cuando lo tengo aquí delante? Yo qué sé, tío, yo qué sé. ¿Qué pasa, Causa? ¿Te está gustando el vídeo? Pues dame un segundo, minuto de promo. Y nada, tío, si te está molando, de verdad, déjame un like, me ayuda mucho a seguir creciendo, déjame un comentario diciéndome cosas que pueda mejorar, cosas que quieras ver en el canal o simplemente que te está apareciendo la propia partida o vídeo que estés viendo. Poco más, debajo, en la descripción, tenéis todas las redes, tenéis el Discord, os invito, vamos a crear una comunidad entre todos, parces. Un besito en el SiempreSusYo y nos vemos. Bueno, a ver, con pinches, ¿qué vamos a hablar? Como siempre, recuerden, esto no es un análisis meticuloso de un coach de LOL, sino esto es un análisis con mi punto de vista, como yo considero que va a afectar el parche al metagame y si me voy a ver beneficiado como top laner o perjudicado. En este caso, ya os adelanto que hay bastantes buenas noticias para nosotros, los top laners, pero no adelantemos tantos acontecimientos con pinches. Dicho esto, recuerden, al final esta es mi opinión, no pretendo tener la razón absoluta, es altamente probable que me equivoque porque al final soy un matado y hago lo que puedo, ¿vale? Es un análisis bajo el punto de vista de un top laner que suele jugar por master y que considero que sé algo del juego más que la media, pero no sé del juego como para decir, yo sé de lo que hablo, soy extremadamente bueno, ¿vale? En realidad, ante todo, seamos sinceros con mi gente y nada, con pinches, ya ha dicho toda la parafernalia, vamos a ponernos con ello punto a punto que hay varias cositas. Empezamos con el calendario del split, me da igual. Ahora sí, con pinches, primer nerfeito más que interesante al primer junglero de esta lista, nerf a Velvet, la revientan el daño que reduce con la E, Velvet es un campeón que está hasta arriba, es extremadamente poderosa en late game, tiene muy buen escalado y los ítems nuevos la vienen extremadamente bien, el tema de los groups hace que pille su power spike de la pasiva de la ulti mucho antes, entonces Velvet era un bicharraco, ¿qué le han hecho? Se cargan su habilidad principal, ¿no? Su fuente de daño y su fuente de supervivencia, que es la E. Reduce muchísimo menos daño, no un poco, sino que ya ven que pasa del 42 al 35 y el late game del 70% del daño reducido al 55. Tú imagínate que tenía 70% de daño reducido y solamente la podían parar los CCs, estaba hasta arriba, o sea, está muy bien este nerfeo para la Velvet. All good, Riot. El siguiente es nuestro queridísimo junglero Brandt, que lo han nerfeado barra buffado porque ya no era junglero, sino que se estaba viendo mucho más en medio y en support, yo al menos en mi solo course lo veía más en línea que propiamente en la jungla, creo que sigue siendo un campeón muy puniciable, por eso nunca he recomendado demasiado jugarlo en jungla, a no ser que tengas un draft muy, muy, muy bueno para Brandt. Y nada, le han buffado un poquito el clear, va a limpiar aún más rápido, eso sí puede ser problemático, y le han nerfeado, pues eso, el daño de la Ultimate, por lo que os digo, porque en línea era el diábolo. Ahora vamos con uno de los campeones que más odio y recomiendo de este jodido videojuego en línea llamado Liga de las Leyendas, que es la maldita Evelynn, le han reducido el daño de la Q, spoiler, no vale verga, va a seguir estando hasta arriba, es un campeón con un eje QT, que está en invisible, que escala muy bien y que tiene un clear bastante, bastante decente, es relativamente safe, a la par que amenazante, es un campeón extremadamente bueno, el único punto negativo es que es muy de OTPs, pero si le pillas el truquito a este jungla, es que es de los mejores del juego, con una diferencia abrumadora, así que bien por nerfearla, pero siento que necesitamos algo más para echar a la Evelynn de esas listas de tier SS+, que está ahora mismo. Mi compicha el Harband, le van a meter un ligero bufito, no está mal, está un poquito desaparecido en la jungla, porque en el carril superior, curaría que incluso he subido algún vídeo de un rank 2master, en el que lineamos contra Harband's top, porque ahora mismo hay una build muy famosa, ¿no? con, no sé cómo se llaman los objetos, desesperanza eterna y uno de la lágrima que te pone un escudo, y es bastante, bastante pesado el bocaculo, entonces nada, le van a meter un bufo, a ver si se ve un poquillo más en jungla, a mí es un campeón que me gusta ver, me gusta jugar en contra y me gusta jugar con él en el equipo, creo que propone plays interesantes en equipo, propone cosas también guapas en el early game, y es un campeón, entre comillas, guapo de ver, ¿sabes? Me gusta el tema del cómodo de la bandera, la ulti y tal, o sea que mis 10 es por este bufo a Harband, all good. Ahora vamos con un bufito bastante frescuni para nuestro compinche el Kane, estarán ustedes hasta el ciruelo como yo, de ver Kane azul en todas las rankets y o partidas normales que jueguen, es un campeón que se ha visto muy beneficiado de los ítems de letalidad, y Kane azul, pues bueno, ya saben, es fantasía, es de los mejores asesinos del juego por AD, pero esta vez no va con él la vaina, sino que van a bufar el Kane rojo, es bastante interesante este bufo, fíjense que le aumentan las curaciones tanto de la R como de la pasiva, y os voy a decir una cosa, el Kane Red en un escenario en el que tienen varios melees, quiero que sepan que es el campeón melee más fuerte de todo el juego, no es una exageración, no es broma, siempre hablamos de el late game de Jax, el late game de Fiora o ese tipo de campeones, vale, pues Kane Red es ese pick que si va bien y tiene los ítems adecuados, se los revienta, tanto en el 1 contra 1 como en las teamfights, por esa curación en área que tiene, o sea que fenómeno que lo hayan bufado, pero a la vez cuidado, porque es un campeón que si te puede ir de madre y puede ser, pero el putísimo rey del juego, o sea que guay, veremos a ver cómo le han sentado los bufos. ¡Bufillo a Cogmao! Este bicho se me había olvidado hasta que existía en el juego, hasta que lo acabo de ver aquí, formidable, la verdad, estaba bastante desaparecido, bueno, está bien, ¿no? Le bufan un poquillo de todo, le meten velocidad de movimiento a la pasiva, le meten la Q más rápida, la es lo voy a más, un escalado mayor en la ulti, está bien, ¿sabéis? Puede irse de madre, básicamente porque si recuerdan, en el parche anterior bufaron bastante Lulú y esta pareja del Cogmao Lulú puede ser letal en solo Q, ¿vale? Si esta bolding aguanta y pilla el escalado, hay muy poca contestación para estos dos cabrones, o sea que para la peña que le gusten los adcarris más inmóviles y más de hiperescalado, pues oye, se celebra, vais a gozar jugando el Cogmao. Otro nerfeo a mi compadre, el Maokai, lo quieren bufar un poquitín en la jungla para su clear, por eso le han aumentado el daño de la Q, pero le han nerfeado tanto su velocidad de movimiento como el CD de la W. Spoiler Riot Games, va a valer verga, Maokai va a seguir estando hasta las patas de support, juraría que era el support en el parche anterior con más win rate, y si no, el segundo con más win rate 100% seguro, ¿vale? Es el mejor support del juego actualmente. ¿Y por qué digo que no le va a afectar una verga? Pues porque los ítems que se builde a Maokai le dan velocidad de movimiento, que es lo que le han nerfeado, y tiene una runa que, spoiler, te da velocidad de movimiento cuando la vas cargando, entonces, ¿qué quieres que te diga Riot? Tira por otro lado. Sí es cierto que luego le van a meter un nerfeo indirecto, que hablaremos de él en el tema de los objetos, pero que tiren por otro lado porque el Maokai va a seguir siendo un bicho. Nidalee, nerfeaco a la Nidalee. Bueno, necesario, realmente es un campeón muy complicado de jugar a buen nivel, pero al menos en mi solo Qs, cada vez que una Nidalee se ponía por delante, te cerraba la partida. Es uno de los campeones más dominantes en el early game, en la jungla, y creo que tenía muy poquita contestación, tal y como estaba el meta ahora mismo. O sea que este pequeño nerfeo creo que la van a bajar un poquito los humos y nos va a venir bien a todos. La verdad que se están reventando todos los junglas, estoy gozando leyendo este parche, qué a gusto me siento, jodanse, malditos selváticos. Bueno, ahora tenemos aquí la Reksa, y sobre todo son muchas correcciones de errores, si lo recuerdan, en la última vez que estuvimos leyendo el parche le habían hecho un pequeño rework. No me voy a poner a leer número por número, no va conmigo esa vaina. Simplemente sé que son correcciones de errores que estaba dando el ligero rework de la Reksa y algún aumento ligero de daño. Sigo diciendo que Reksa ahora la han simplificado tanto que la puede jugar prácticamente cualquiera y tiene un mejor spot en la partida en general, ¿sabéis? O sea que os puede sentar muy bien a aprenderla a jugar ahora, que todo el mundo tiene que aprenderla porque es nuevo, entre comillas, el campeón, y creo que va a dar resultados formidables. Ahora vamos con la Senna, un ligero nerfeo al escalado de la Q, un 10% de AD menos, se agradece bastante, era una de carry con una presencia constante en solo Q, y bueno, ya es básicamente, ya no porque estuviera rota o no, que en mi parecer estaba bien, tampoco considero que fuera la panacea, pero estaba bien, pero es que ya aburría, tíos, porque es que, no sé, yo estar jugando dos semanas contra el mismo AD carry todas las partidas, pues huele un poco, o sea que guay, que la nerfere un poquillo para que pierda un poco de presencia. Serafín, le han metido un reajuste de todas las habilidades, lo he leído un poco por encima, no me he enterado ni de papa, o sea, no entiendo cuál es el concepto detrás de todo esto, las conclusiones que he sacado es, se la han cargado bastante para midlane, o sea, han quitado una barbaridad de wave clear de la Serafín, de hecho aquí lo podéis ver que se ha eliminado el modificador de 300% de daño a los sublitos, o sea, ahora no limpia una mierda el campeón. Si es cierto que le han metido velocidad del proyectil, le han bufado el CD de la Q, es decir, va a tener la Q más tiempo, va a ser más pesada con la Q, va a poder tradear mejor, pero va a limpiar menos, y la ultimate, pues básicamente la han nerfeado el escalado, y la han nerfeado el CD, la han bufado para support simplemente, yo creo que Serafín medio se la acaban de cargar completamente, pero como punto positivo va a ser muy pesada de support, de verdad va a spamear muchísimo las habilidades y ahora tiene mucho rango, o sea que en una botín para poder abusar y escalar tranquilamente, Serafín va a poder ser una opción bastante, bastante clave. Igualmente me ha dejado un poco frío este cambio, no he entendido el porqué, no estoy muy de acuerdo con esto. Otro abe carry super desaparecido, nuestra queridísima Sivir, pedazo de megabufo, 4 de armadura, bueno pues, yo que sé, menos de una piedra es lo que hay. En Smolder le han hecho de todo un poco, yo creo que simplemente le siguen ajustando, ¿vale? No voy a entrar en si está bien hecho o si está mal hecho, creo que el campeón hay veces como que se va muy de madre, pero al principio de la partida es demasiado inútil, de repente pilla 200 cargas y es el mejor campeón del juego, o sea, tienen que seguir toqueteándole, tienen que hacer que no se sienta tan inútil al principio y que no se sienta tan injusto al final, ¿vale? Vale que sea de late game, hasta ahí todo bien, pero es que llega un momento en el que yo he visto Smolders que van full tanque, que te warsotean con un Sojin y ya está, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, que le sigan ajustando y que llegan a un punto en el que en todos los compases de la partida se sienta un campeón y se sienta un campeón relativamente balanceado, por favor. ¡Mmm! ¡Qué guarrada tenemos aquí delante! ¡Qué rico! ¡Qué preciosidad! Nerfeaco a tu Easter Fate de AD. ¡Jódanse! Toplaners de mentira. Se acabó ver tanto a este TF y ahora con esto va a bajar la prioridad un montón. Se ha comido 2-3 nerfeos consecutivos y gracias, de verdad, es un coñazo jugar contra este champ. No porque estuviera mega roto, que también, sino porque es que odio jugar contra Rangets en top. ¡Dios! Échelen pelotas y péguense conmigo. Nada, está guay. Buen nerfeo, gracias Riot Games. Lo están haciendo formidable este parche. Es que es la hostia para mí. Y esto no para aquí, para toda la peña que sobre todo me veis en Twitch de quién me quejo más y cuál es mi permaban. Aquí lo tienen delante. La famosa frase de Lupas de Vine Broken Champion. Vine, para mí, era el mejor champ del universo, ¿vale? Se podía llevar a Toplane, no te perdía un matchup, se podía llevar a Boldlane, te podía perder todos los matchups, que iba a pillar 3 items y te iba a matar a todo el mundo, hagas lo que hagas. Y no te la puedes tanquear. Entonces, ¡ay, qué dolor de pelotas Vine! ¿Sabéis? ¡Qué dolor de pelotas! Y dirás, bueno, pero tiene poco rango, lo hacías counter. No, porque tenía una pasiva que le daba 8000 trillones de velocidad de movimiento y se te ponía aquí en 2 segundos. Lo bueno, que esa velocidad de movimiento se va a la verga, la han nerfeado bastante la pasiva de Vine y el early game de tener la Q todo el rato, pues también, ya que se estaba haciendo una build con Segador de Esencia, juraría que se llama, que tiene brillo ese objeto, con una Q que tenías cada 4 segundos a nivel 1, que lo que hacía era quitarte un cuarto de vida con cada Q que tiene cada 4 segundos. Entonces, era bastante, bastante injusto. Me alegro un montón de este nerfe a la Vine. Jódanse, Vine Players. Yo estoy súper a gusto con esto. Buen bufaco aquí al Veigar, ¿eh? Va a estar interesante el campeón. No sé cómo está en el meta, la verdad que no veo demasiados. Yo creo que no tiene matchups muy buenos ahora mismo, tal y como están las cosas. Le van a meter más daño en la Q, más escalado de AP y recordad que Veigar escala de forma infinita con la pasiva, va a estar quedando AP. O sea, que la Q va a pegar unos guantazos excelentes y su ultimate la bufan 20 segundacos el CD al principio. O sea que Veigar, Veigar, va a estar guapo el time. Me alegra. Vamos con Vex. Se me había olvidado otro campeón que se me había olvidado. Estaba completamente desaparecido y es que es cierto lo que están haciendo aquí. Me parece bastante correcto. Le van a meter una movida nueva a la pasiva, por lo que estoy viendo. O sea, para empezar la bufan el daño de la pasiva, que me parece de puta madre. Y luego, fijaos, asesinar unidades con la E restaura la pasiva. Y esto va a estar muy guay porque antes Veigar era bastante buena contra mucho dash, pero se quedaba muy corto de daño el campeón, sinceramente. Entonces esto va a hacer que no solamente sea buena contra ese tipo de campeones, como puede ser Yasuo, que es lo que se me viene ahora mismo a la cabeza, o tal vez Akali, que también tiene mucho dash, sino que también va a tener una vertiente un poco más de mago de control. Obviamente no va a ser el mejor mago de la midlane, pero está bien que la intenten resucitar un poquito, tío, porque creo que es un campeón bastante guapo de ver, bastante guapo de jugar, y que no se veía en nada. O sea que guay. Bien, bien Riot, eh. Bien este parche Riot, ok. ¡Hostias! Se me había olvidado esto. Wukong. ¿Qué han hecho con Wukong? Bueno, ¿cómo lo digo yo? Para ser suave. Es el mejor campeón del juego a nivel 1. Ya está. O sea, así de fácil. Voy a empezar a jugar Wukong top como un tarao. O sea, le han hecho un cambio entero a la pasiva. Es esta vaina que veis aquí, ¿vale? Antes la pasiva de Wukong eran 10 acumulaciones, es decir, 10 autoataques. Q más tal, pero 10 acumulaciones. Ahora son la mitad. Y ahora te dan el doble, es decir, que llega a su tope de la pasiva en la mitad de tiempo. Aparte de ello, la pasiva del Wukong ya no desaparece toda la vez. Que antes pillaba 10 cargas, parabas de golpear y se ponían cero. Sino que ahora te pilla 5 y es como la pasiva del Jax hace. 5, 4, 3, 2, ¿vale? Va desapareciendo de poco a poco. Por si haces un Ren Gage, volver a tener la pasiva y activarla aún más rápido. Vale, pero ¿qué cojones hace la pasiva del Wukong? Que estás aquí hablando y no tengo verga de idea. Pues la pasiva del Wukong lo que te da es armadura. Pero no un poquito de armadura. Te da mucha armadura. Entonces, ahora mismo, Wukong a nivel 1, con los 5 stacks de la pasiva nueva, va a pillar 61 de armor. ¿Saben ustedes lo que es esa armadura a nivel 1? Que a Wukong va a ser inmatable en el 1 contra 1 en early game como pilla las cargas. Y no es muy complicado pillarlas por lo que están viendo. Tal vez es una exageración o decir que es el mejor campeón del juego a nivel 1, pero sí que entra en el ranking. O sea, ahora mismo, el Wukong en jungla no va a perder vida. Importante con eso. Pero es que en top lane, los traders de nivel 1 te los va a dominar muchísimo. O sea que... No sé, creo que se le ha salido un poco la olla. Habrá que ver cómo le afecta. Pero... Hostias el Wukong, tú. Vaya bufaco. Yorick, os dije que el campeón iba a estar hasta las patas. Ha estado hasta las patas y le han tenido que nerfear y eliminar una cosa que le habían añadido de urgencia porque es que el campeón pues era una absurdez. Primero le han nerfeado el daño de la E porque la vertiente de letalidad del Yorick literalmente te daba una E y te guansoteaba. De hecho, hay muchísimos clips en YouTube en los que Yorick con 3 ítems de letalidad pilla a un campeón da igual el que sea hace E saltan los 3 bichos suyos de la pasiva y te guansotean. O sea, y no hay counter. Te mueres. Te van a destrozar. O sea, que bien con eso a la dama la van a dar más resistencias que aguante un poquillo más pero le van a quitar que reduzca el daño en área porque era un coñazo para matarla. O sea, que eso se lo han quitado que se lo añadieron previamente. Va a ser un poquillo de ajuste para el Yorick. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Bien hecho porque era un campeón que molaba porque ahora estaba meta pero no de la forma justa que tendría que estar meta sino que estaba jugándolo extraño. O sea, que no sé. Que le den otra vuelta y a ver si lo consiguen traer a la top lane pero de una forma un poco más orgánica. ¡No! ¡Mi guarrete, Zack! Más que necesario. Un nerfeo que Zack está hasta arriba. Ya saben, yo le juego. Es un campeón extremadamente sencillo de jugar, de hacerle funcionar con un montón de daño base, sustain infinito, buen escalado, buena teamfight. Ya lo he dicho mil veces, ¿vale? Zack es el diablo. Le van a nerfear bastante el daño de la W. Me parece completamente lícito. Había que tocarlo de una maldita vez. Creo que va a poder seguir siendo jugable, ¿vale? No lo van a mandar al cajón del olvido, pero a lo mejor con esto pierde un poco de prioridad y me alegraría porque estoy un poco cansado de ver Zack y todo eso. ¡Nos vamos con los ítems! Como buen tío profesional que soy empezamos con los ítems de support y efectivamente hasta aquí los ítems de support porque no sé lo que hacen. Lo siento, parches, es que no juego support y no me gusta mentir a la gente que me ve, entonces prefiero decir que no tengo ni idea a inventarme algo y leérmelo por encima y hablar de algo que voy a seguir sin entender porque no juego support sería contraproducente para la audiencia. O sea que, ante todo, seamos sinceros. Pasemos al corazón de Yellow Frozen Heart y yo estoy Frozen Mind, encantado de conocerles. Le van a meter un pedazo de nerfeo, este es el buffo indirecto del que hablé antes cuando salió el tema del Maokai, este es el ítem que se rusea y es un ítem que en general está hasta las trancas, me alegra un montón que lo hayan nerfeado y ahora está balanceado, ¿vale? Le van a bajar un poquito la armadura, le van a meter un poco el coste de oro, pero es que era un ítem extremadamente barato con una pasiva que está extremadamente rota y con unas stats que eran extremadamente buenas. Me alegra que lo balanceen y fíjense que yo era un abuser de este objeto, o sea, al final, siendo casante player, era un objeto que te hacías prácticamente en todas las partidas, pero es que, tío, es lo que os digo, me aburre tener que estar bulleándome el mismo objeto todo el rato porque esté roto. Ya está bien, ahora creo que el corazón de hielo por fin es un objeto balanceado y lo celebramos. Vamos con el Hearthsteel, uno de mis ítems favoritos de todo el juego, no puedo evitarlo y yo los campeones y los ítems que tienen cargas infinitas es que me pirran, ¿vale? Y mira que no juego ninguno porque en top lane solamente tenemos al Sion y es un tanque. Pero me encanta, tío, me encanta Aurelion, me encanta Senna, me encanta Veigar, me encantan todos esos bichos con escalar infinito que yo nunca puedo disfrutar y ¿cómo es mi forma de poder disfrutar de ello? El corazón helado. Así que, bueno, le meten un pequeño bufo, si es cierto que estaba el objeto como tal, no era la gran cosa. Ahora van a hacer que pille algo más de vida por lo que he estado leyendo ahí o es lo que creo que estoy entendiendo, ¿no? Para que cargue más, cargue antes. Cuidado con el ítem que se puede ir de madre, sobre todo en combos donde tengan mucho melee. Lo cargas bastante fácil porque a la teamfight pillas 3-4 golpes y a la cuarta teamfight tienes prácticamente 600-400 de vida adicionales. O sea que, cuidado con el ítem pero guay, tío, guay porque no se veía nada y para mí en lo personal es súper divertido el objeto. Trineo del solsticio. Entiendo que es de support porque no me suena ni el nombre así que lo siento, ya saben. Vamos al siguiente. Vale, lanza de Sojin. A ver si de una vez consiguen hacer que la Sojin sea para Bruisers y pare de ser para Smulder, por ejemplo, ¿sabéis? Le han cambiado el tema de las acumulaciones y no sé qué. Todavía no la he probado entonces no quiero decir mucho. Parece ser que la han orientado más para los campeones para los que debería estar orientados, ¿no? Para un Jax, para una Riven, para una Fiora. Sojin al final es un objeto de Bruiser, no de AD Carry, Riot Games. Entonces, todavía no lo he probado, lo jugaré estos días y ya daré algún feedback en algún vídeo de si se nota o sigue siendo un objeto que pasa desapercibido. Iremos viendo. Égida de Fuego Solar, por fin un bufo, ¿vale? Me parece bastante necesario ya que su hermano gemelo, el Fulgor Vano, lo hacía todo mejor. Tenía más Void Clear, que lo sigue teniendo y te daba mejores stats, aparte de que tiene una pasiva extra. Ahora este ítem te da más vida y te da más daño a la pasiva del Inmolar que seguir escalando también con la vida máxima del campeón. Me alegro de que lo buffen porque ya os digo que su hermano gemelo le sacaba la delantera por todos los lados. Habrá que ver qué tal funciona, pero ahora por lo menos hay dos opciones reales, no como antes, que simplemente pillabas Fulgor Vano para Void Clear y este ni te lo planteabas en buildeártelo porque era un mierdón a su lado. Vale, y por último unos ligeros cambios en los ítems de AP en estos tres. Empezamos por el Liche, es un ítem que bueno, ahora que estoy jugando algo más gragas os puedo decir que está completa y absolutamente roto el maldito ítem. Le han bajado un 5% el escalado de AP. Va a seguir estando muy bien el ítem, ¿vale? Va a seguir estando meta. O sea que bueno, un pequeño ajuste para que tampoco sea de primer objeto en ciertos campeones me parece correcto, pero bueno, sigue siendo un muy buen ítem. Sobrecarga Tormentosa creo que es el objeto que más han tocado en toda la Season desde que empezó. Le han quitado daño, le han metido daño, le han hecho no sé qué, luego todo el CDR y tal. No paran, no encuentran un ajuste real. Ahora le van a meter un 3% más de velocidad de movimiento. Supongo que para ciertos asesinos va a venir de lujo, ¿no? Yo que sé, para Fizz, por decirte algo. Habrá que ir viendo. Supongo que estará bien porque no estoy viendo demasiado el ítem. Bien con ello. Y por último, el Protobel o el Cintomisil Hestech, como lo quieran llamar. Para mí siempre será el Protobel. Parece ser que le van a meter 100 de oro más caro y 10 de AP más. Me parece guay. Al final, de estar metiendo 10 de AP por 100 de oro es rentable, es un bufo. Es un ítem que realmente se me había olvidado hasta que existía. Le estaba súper desapercibido el objeto. Me alegra de que lo hayan bufado. Veremos a ver si ahora se ve algo más. Y bueno, esto es todo lo que hay, yo te diría. Y efectivamente, con pinches, pues esto es lo que viene siendo las notas del 14.5. Como siempre, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier tipo de sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden, al final es un comentario desenfadado sobre mi opinión de la versión mirando más como jugador de solo Q Tryhard que como un analista del videojuego. No voy a andar con números ni con matemáticas. Simplemente es algo medio orientativo e informativo para todos ustedes. Para que, si les da pereza leerse el parche, ya me como yo el marrón que a mí también me la da. Pero bueno, así me obliga a estar informado y a mantenerles informados a ustedes. Dicho todo esto, creo que nada más por aquí. Espero de verdad que les haya gustado. Un besito en el siempre sucio y nos vemos con una partida que creo que me estaban pidiendo un poquito en los comentarios. ¿No? Nada, parses, que la disfruten. Youtube, ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro video bien molón con jamón para el canal y efectivamente, parses, soy todo oídos. Ustedes son bien pesados y yo voy a cumplir sufriendo como siempre. En los comentarios de esta última semana ha habido una gran exigencia de Yone Top. Efectivamente, aquí lo tienen. No sé por qué me va tan mal el ratón. Y para su sorpresa, vale, tanto que habíais pedido el Yone Top, yo me echo un poquito el remolón, pero, pero, con pinches, quiero que sepan que yo juego Yone. O sea que les voy a sorprender gratamente, o eso espero, a lo mejor me diarreo un poco porque sí es cierto que hace bastante que no le toco, pero no es un campeón como por ejemplo cuando me han pedido Warwick que no lo había jugado en mi vida, vale. O sea que estamos muy bien con eso. He optado ir con Ignite porque vamos contra un Vladimir Toplane, vale, y voy a jugar a abusar. Sí es cierto que el teleport siempre lo defenderé más, me gusta mucho más en Toplane, pero da igual, ¿sabéis? Voy a subir aquí la de segundas. Tenía que haber venido para atrás cuando el tío flasheaba. Bueno, me ha llevado el asist, ha matado mi queridísima Briar. Cosa curiosa de esta partida, mi botlane es un Akali B, no sé, yo no me meto en estrategias de la gente, me parece formidable siempre y cuando estén ganando su línea, o sea que para adelante con ello. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Pues básicamente que me he calentado, ¿no? Me he visto fuerte con el Ignite y realmente es que si lo mataba era partida, ¿sabes? Era ya línea. ¿Y me muero? Bueno, tampoco es súper dramático, aunque sí es cierto que no es plato de buen gusto. Voy a vaquear de nuevo porque tengo aquí oro y la oleada se pusía para mí, no tengo nada mejor que hacer, así que pabas otra vez. Vale, este matchup a la larga lo acabamos ganando, ¿vale? John Scounter de Vladimir, ¿qué pasa? O sea que trollea un poquito en early game. Ahora sí es cierto que tengo bien la wave, Vladimir no tiene flash, pero no tenemos idea dónde está el Rengar, podría estar por arriba, así que cuidado con ello. Ahora en cuanto se le vaya la comejorada, le quiero entrar. Buah, es que me ha sacado los levels, tío. Buen tradeo aquí, buen tradeito por allí. Aquí le quiero entrar, antes de que pille nivel 6. Me tengo que dar con este tornado. Creo que debería estar muerto, tiene perras lo único. Vamos a empezar a meterle ya. Vale, ha gastado pull. Si le metemos Q, Classic Knight, lo matamos 100%. Opa, va a ser que no. Opa, va a ser que no, compiches. Y aquí no sé si quedarme. A ver, es que a la larga este tío se va a curar un huevo, ¿sabes? Hay que flashear esto. No, no me pongo si lo toma por culo, tío. No lo puedo jugar. Me va a acabar matando, desgaste. Vamos a dar wave, scanon, y ya está. Igualmente está jugando mucho con los límites este Vladimir. Es decir, si ahora, por ejemplo, este tío pusea y no vaqueara, lo voy a matar 100%. Lo inteligente aquí del Vladimir es que el tío se vaya para base, ¿no? Está muerto. Ah, le ha llegado al flash, ¿eh? Qué pena. Joder, tíos, vaya suerte tengo, ¿eh? Qué locura. De verdad, tío, está su puta jungla. Ay, Dios santo, qué suerte más, más, más mala tenemos, tío. Que se pueda quedar aquí me parece ilegal, pero bueno. Pero cómo se va a seguir quedando el trastornado este. Perfecto. Esto es rentable, ¿vale? Porque el tío está poniendo más más que yo. Le cortamos ahí el back. A ver, mi Briar está sacando un montón de objetivos, nosotros hemos sacado el flash del jungla enemigo de la ultimate y no ha podido sacar absolutamente nada. El Vladimir aunque me esté ganando es porque troleé el nivel 1, pero el pavo este bastante, bastante malo. Veis cómo está controlando la oleada de mal. El pavo ha delayado muchísimo el back. No sé qué hace. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Con el regenel lo mataba también. A no ser que la wave, a no ser que la wave, 18 de vida. Uditi. La verdad que el Yone es un campeón, o sea, como puedas meter un poco de daño con la área activada, el rebote luego de daño que te vuelve a hacer es una puta locura, tío. Ya hemos pillado cetro, ahora ya tenemos sustain, arco curvo, más velocidad de ataque. Voy a ir hoja del rey de primer objeto para meterle un slow al Vladimir y que ya no se me pueda escapar de ahí aunque tenga face rush. O sea que de puti madre con eso. Pero este tío es bobo, que. No voy a utilizar Qs porque las voy a fallar si me voy a escapar. Humillado. Ya está, ya la línea está otra vez bajo nuestro control absoluto. Ahora sí que tiene que empezar a venir el Rengar porque este tío en uno contra uno lo va a sufrir. Me había ganado la línea Vladimir, pero una mala gestión de su oleada ya habéis visto que le ha costado todo. Le ha costado todito todo. Perfecto, tíos. Hostia, la placa la pierdo, pero bueno, haber estudiado. El problema de traeros campeones como estos con pinches es que al final yo no los maineo, los juego muy de vez en cuando o en ciertos counter matchups por lo que realmente no sé decir con propiedad cuando John es fuerte, cuando John es débil, como hacer combos o cosas así, ¿sabéis? O sea, obviamente sé que si pillo tres objetos soy dios pero no te sé decir mi power spike concreto, ¿sabéis? Yo ahora no sé si soy súper fuerte o no. Sé que soy más fuerte que el Vladimir porque sinceramente soy mejor que él, ¿sabéis? No sé si por otra cosa. No utilizo mi W. Vale, quiero tener siempre el F de la W para paliar un poco de pokeo del Vladimir. Pues mi idea. Y ahora después de esta Q por cómo está la wave me gustaría entrarle. Nos vamos justo de vuelta cuando el tío tiene la Q mejorada de vuelta y ya está. Y estamos como dios. Creo que lo he echado. No, no lo había echado. Vale, un poquito bajo torre. Si el tío se va a quedar bajo torre ya sabéis lo que hacemos siempre, ¿no? Aquí vamos un poco a la wave que se pusiera hacia nosotros y ahora sal de tu madriguera ratita. Puedo rotar, puedo ir. Nail. No me han traído el triunfo He tenido que He troleado He matado a los tres Soy muy malo con Yone Disculpenme por favor Imagínate que hubiera vuelto antes Le habría hecho el efecto de la E Me habría curado con el triunfo antes Espabela Que eres un espabela Venga Crack ¿Le voy a tirar la torre entera así por la cara? No, no Sí, sí Los groups, eh Se notan muchísimo Vale, he visto a Rengar Bot O sea que aquí puedo jugar agro ¿Qué coño hace ahí el Zed contra el Zed? Niño, que no estás mirando Espabila, que te va a comer la vida Lo que tiene fallarlo todo Es lo que tiene fallarlo todo Lupas No sabes qué cosas Como pueden observar Pues obviamente estoy jugando en una smurf Entonces juego muchísimo más agresivo De lo que juego de normal, ¿no? En un rank de tu master Que ahora es master, tu gran master O de cómo jugaría en un aprende con lupas o no Porque ahí sí que es verdad Que quiero aprender el campeón Y quiero ir con más cuidado Aquí yo voy como un tarao Es decir, yo tiro pa'lante Y a ver hasta dónde puedo apretar Me ha salido mal Me ha salido mal La historia de este Vladimir Que es tan codicioso Que siempre pasa lo mismo, tío Podría haber activado feira O sea, ahí el tío Se podría haber escapado Vladimir Cómo va mi bolding extraña Bueno, va Que no es poco, ¿no? Tengo a mi jungla aquí al lado Por lo que voy a meterle caña a esta torre A ver si cuela y cae No creo, ¿no? Debería venir alguien a defender Pero su equipo reseteado Y Vladimir está muerto Como mucho cae en teleport Se ha calentado, ¿no? Ya Puedo llegar a hacerte un cable ¿Quién es la E? ¡Triumfo! No he triunfado No he triunfado No hemos triunfado con pinches No sé qué deciros O sea Es un champ Muy guapo Pero es que lo considero Tan de OTP Es el jone O ya no de OTP Pero me parece Tan complicado mecánicamente De hacerlo funcionar constantemente O sea, es como Es como Irelia tal vez O como Riven Un campeón que para sacarle provecho Lo tienes que jugar Todos los días, ¿vale? Tres partidas por lo menos O dos partidas Y yo es que no No acaba de ser mi estilo Maldito jone, tío También les digo Ahora va solo el champ Tengo dos ítems y medio El que quiera venir a bailar Que venga Vamos a caminar dragón Estamos con dos drakes Falta uno para el alma Presión de medio Dejo a la wave en slow push De arriba Error común De muchos supports Si os dais cuenta Está poniendo visión Bueno, robando un bloque Está poniendo visión En el lado opuesto del mapa Al que vamos a jugar, ¿sabéis? Me tengo que ir Porque no veo al Rengar Y sé que está cerca Joder, qué paliza la ha pegado La cierra, lo de mí Ah, bueno Mi super va con teleport Bien jugado Esto es NASA realmente No sé por qué he empezado A golpear el dragón Mala mía Y nosotros aquí En un movimiento De extremada inteligencia Vamos a hacer La que no me conoce Nos vamos a ir para bot Y a ver si nos podemos Rapiñar estos 700 de oro Sin que nadie se dé cuenta Mierda, la Kali Es un tío espabilado Se ha pispado Muy bien Pues vamos a resetear Compramos Tenemos mucho oro No troleamos el tempo Veo que mi jungla está abajo Por lo que le puedo quitar Los raptors Sin que haya mayor problema Y ahora voy a jugar A formarme la jungla Del Rengar de arriba, ¿sabéis? Esto a Rengar Le deja completamente Fuera de la partida Ya sabéis Doble campamento Para nosotros Demasiada acción Para mi gusto Me gustaría jugar Un poco más ordenado Más con las waves Así que para Evitar esta fiesta Vamos a ser nosotros Los que vamos a jugar Con orden Mientras mi equipo Se despelleja Contra el suyo Que puede salir bien O puede salir mal Y es una flipeada Pero lo que desde luego Siempre va a salir bien Es golpear una torre Y tirarla ¿Sabéis? Al final esto se gana Tirando nexo No matando gente Pues hasta la vez Muy pronto, ¿no? Vale Flash de Zreal No hacemos mucho más aquí Y al final Pues se nos rindieron Con piches Aquí está Nuestro queridísimo Yone Se ha quedado Estubugeado Pero bueno Espero que les haya gustado Un besito Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!